Así es, para nosotros es un honor contar con esta muestra en honor a las mujeres. Para nosotros es un orgullo como formoseños y en mi caso particular como mujer en el papel que me toca desempeñar como directora de Acción Cultural. La verdad que es un gusto y es un honor poder contar con esta muestra que con tanto esmero han organizado. Pero realmente hoy es algo importante el rol que tiene la mujer en la sociedad y así lo demuestran. Yo creo que fueron luchas no solamente de mujeres que han marcado una línea en el tiempo a las mujeres, sino también es la lucha de las mujeres silenciosas. Aquellas mujeres que son anónimas pero que desde el lugar donde están ocupando ocupan un rol importante en la vida. Pueden ser personas como una simple ama de casa o una persona que es una empleada pública o aquellas personas que pueden llegar a acceder a un alto cargo. El rol de la mujer en este siglo XXI creo que es fundamental. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Yo soy una defensora de las mujeres, pero siempre también acompañando al hombre. O sea, somos luchadoras de la vida, pero creo que es fundamental el rol de la mujer en el ejercicio del poder. Una muestra importantísima que es una muestra itinerante que empieza en Formosa y va a circular por todo el NEA. Se llama Protagonistas de una Cultura de Paz y resalta el lugar de mujeres que han sido destacadas por su lucha y por haber marcado grandes cambios en las sociedades donde se desarrollaron. Y estas mujeres son especies de faro que nos impulsan a seguir adelante. Y esa es la intención de la SOCA GACA y que es la asociación a donde nosotros pertenecemos, que es una sociedad para la creación de valores en la sociedad. Entonces, a partir de poner estas mujeres como ejemplo, destaca, digamos, que nosotros podemos desde donde estemos triunfar. Desde el lugar en donde nos encontremos podemos dar el primer paso, ponernos de pie y luchar para transformar nuestro entorno.